El Flood es más peligroso de lo que muchos piensan. Aunque en los juegos se nos ha dejado claro lo altamente contagioso que es el parásito, el saber exactamente qué tan alto es el contagio del Flood ha sido un misterio para gran parte de la comunidad. Pero si le echamos un vistazo al universo expandido de los libros y novelas de Halo, el Flood es descrito como una fuerza imparable que trasciende más allá de métodos físicos para esparcir su infección. Los Forerunners de hecho intentaron hacer una especie de cura contra el Flood pasando la consciencia de infectados aún conscientes a cuerpos nuevos, esterilizados, y aún así la infección eventualmente volvía, aunque no hubiera rastro físico en el cuerpo de los individuos estos, terminaban transformándose sin la necesidad de siquiera volver a entrar en contacto de las super células Flood. Así que el Flood seguramente podría ser capaz de adaptarse para contagiar a cualquier especie que se cruce en su camino, no por nada las únicas veces en las que el Flood no ha infectado a potenciales víctimas ha sido porque el propio Flood decidió no hacerlo.